Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Soy Roberto Jiménez, del Quinteto. Quiero saludar en este día tan especial, que es el Día de la Madre. Quiero saludar a toda la mamita del mundo, a todas, a todas. Así que bueno, vamos a cantarles este mito. En este día, madre querida, quiero cantarte con toda mi voz. Vengo a ofrecerte mi fiel ternura, que siempre, siempre siento por vos. No hay en el mundo nada más bello, nada más puro que tu gran amor. Pero a ti siempre, madre querida, te llevo adentro de mi corazón. Yo desde lejos vengo a cantarte, vengo a entregarte mi devoción. Por eso, madre, madre querida, te llevo adentro de mi corazón. Por eso, siempre, madre querida, te llevo adentro de mi corazón. Para todas las mamitas del mundo, muchas felicidades en su día.